León Tolstoy De lo que vive el hombre 1. Un zapatero llamado Simón, que no tenía ni casa ni tierra de su propiedad, vivía con su esposa y sus hijos en una cabaña de campesino, y se ganaba la vida con su trabajo. El trabajo era barato, pero el pan, caro, y lo que él ganaba lo gastaba en comida. El hombre y su mujer no tenían sino un solo abrigo de piel de borrego para usarlo los dos durante el invierno, e inclusive dicho abrigo estaba todo rasgado y raído. Y este era ya el segundo año en el que habían estado deseando comprar pieles de borrego para un nuevo abrigo. Antes de la llegada del invierno, Simón había ahorrado un poco de dinero. Un billete de tres rublos yacía escondido en la caja de su mujer, y clientes del pueblo le debían cinco rublos y veinte copéicas. Así que, una mañana, se preparó para ir al pueblo a comprar las pieles de borrego. Se puso sobre la camisa el saco de tela de su esposa, y sobre él se puso su propio abrigo de tela. Puso el billete de tres rublos en su bolsillo, cortó una vara a la manera de bastón, y salió después del desayuno. Voy a recoger los cinco rublos que me deben, pienso, y con los tres que ya tengo, tendré bastante para comprar pieles de borrego para el abrigo de invierno. Llegó al pueblo, y tocó en la cabaña de un campesino, pero el hombre no estaba en la casa. La esposa del campesino le prometió que se le pagaría el dinero la siguiente semana, pero que ella, por cuenta propia, no se lo pagaría. Simón fue entonces a ver a otro campesino, pero éste le juró que no tenía nada de dinero, y ofrecía pagar únicamente veinte copéicas que debía por un par de zapatos que Simón había reparado. Simón intentó entonces comprar de fiado las pieles de borrego, pero el comerciante no le tuvo confianza. «Trae el dinero», le dijo, «y entonces podrá llevarte las pieles. Todos sabemos lo que es estar cobrando deudas». De modo que, todo el negocio que el zapatero logró hacer fue obtener veinte copéicas por las botas que había reparado, y llevarse un par de botas de fieltro que un campesino le dio para que le pusiera suelas de cuero. Simón se sintió desolado. Se gastó las veinte copéicas en vodka, y se encaminó hacia su casa, sin haber comprado las pieles. Por la mañana había sentido la escarcha, pero ahora, después de haber bebido vodka, sentía calor, inclusive sin un abrigo de piel de borrego. Recorrió con dificultad el camino, golpeando con su bastón la tierra congelada, meciendo las botas de fieltro con la otra mano, y hablándose a sí mismo. «Tengo calor», se dijo, «aunque no tenga ningún abrigo de piel de borrego. Me tomé unas gotas, y éstas recorren todas mis venas. No necesito pieles de borrego. Sigo igual, y no necesito preocuparme por nada. Esa es la clase de persona que yo soy. ¿Qué me importa? Puedo vivir sin pieles de borrego. No las necesito. De seguro que mi esposa se va a irritar, y a decir verdad, es una vergüenza. Uno trabaja todo el día, y luego no le pagan. Pero basta. Si no me pagas el dinero, te aseguro que yo te desuello. Que me mueras y no. ¿Cómo es eso? Él paga veinte copéicas cada vez. ¿Qué puedo hacer con veinte copéicas? Bebermelas. Eso es todo lo que se puede hacer. No tengo nada, dice. Puede ser, pero... ¿Qué pasa conmigo? Tú tienes una casa, ganado y todo. Yo solo tengo lo que llevo puesto. Tú tienes granos de tu propia cosecha. Yo tengo que comprar cada grano. Haga lo que haga. Tengo que gastarte rublos por semana solamente en pan. Llego a mi casa, y encuentro que ya se acabó el pan, y tengo que soltar otro rublo y medio. Así que... Paga. Simplemente lo que debes. Y basta de tonterías. Para entonces, ya casi había llegado al santuario, ubicado al borde de la carretera. Al levantar la vista, vio algo blancuzco detrás del santuario. La luz del día se desvanecía, y el zapatero clavó la mirada sin poder determinar de qué se trataba. No había ninguna píder blanca aquí antes. ¿Será una res? No parece una res. Tiene una cabeza como la de un hombre, pero es demasiado blanca. ¿Y qué podría estar haciendo un hombre allí? Se acercó, de modo que la cosa resultaba ya claramente visible. Para su sorpresa, se trataba realmente de un hombre, vivo o muerto, sentado y desnudo, recargado sin moverse sobre el santuario. El terror se apoderó del zapatero y pensó. Alguien lo mató, lo desvalijó y lo dejó allí. Si me entrometo en esto, de seguro que voy a tener problemas. El zapatero entonces se fue. Pasó frente al sepulcro, de modo que no podía ver al hombre. Cuando ya había avanzado un poco, volvió la mirada y vio que el hombre ya no se recargaba en el sepulcro, sino que se movía como si estuviera dirigiendo su mirada hacia él. El zapatero sintió más miedo que antes y pensó. ¿Me regreso hacia él o sigo mi camino? Si me acerco, algo espantoso puede suceder. ¿Quién sabe quién será este sujeto? No vino a estos lugares para nada bueno. Si me acerco, se me puede echar encima y estrangularme y no habrá modo de que escape. Y si no, será de todos modos un peso para mí. ¿Qué puedo hacer por él? No le puedo dar mis últimas ropas. El cielo me asista para escapar. El zapatero entonces se volvió apresuradamente, dejando el santuario detrás de él. Cuando de pronto, le remordió la conciencia y se detuvo en la carretera. ¿Qué estás haciendo, Simón? Se dijo. Ese hombre puede estar muriéndose por no tener nada, y tú huyes, asustado. ¿Eres tan rico, acaso, que tienes miedo de los ladrones? ¡Ay, Simón! ¡Qué vergüenza! Y entonces se volteó y se encaminó hacia el hombre. 2 Simón se acercó al forastero, lo miró y vio que era un joven, en buen estado físico, sin daños en el cuervo, pero que evidentemente estaba congelándose y espantado, y que se había sentado allí, recargándose en la pared, sin voltear hacia arriba para ver a Simón como si estuviera demasiado débil para levantar los ojos. Simón se acercó a él, y entonces el hombre pareció despertarse. Volteando su cabeza, abrió sus ojos y examinó la cara de Simón. Esa sola mirada bastó para que Simón sintiera afecto por el hombre. Aventó las botas de fieltro al piso, se quitó su cinturón, lo dejó sobre las botas, y se quitó su abrigo de tela. No es hora de hablar, dijo. Vamos, ponte de inmediato este abrigo. Y Simón tomó al hombre por los codos, y lo ayudó a levantarse. Mientras lo se sostenía, Simón vio que su cuerpo estaba limpio, y en buenas condiciones. Sus manos y pies bien proporcionados, y su cara buena y amable. Puso su abrigo sobre los hombros del hombre, pero éste no podía encontrar las mangas. Simón guió sus brazos hacia ellas, y poniéndole bien el abrigo lo arropó con fuerza, apretando su cinturón en la talla del hombre. Simón inclusive se quitó su gorra agujereada para ponerle la cabeza del hombre a aquel, pero entonces sintió frío en su propia cabeza y pensó. Yo soy calvo, en tanto que él tiene largos cabellos rizados. Se volvió entonces a poner su gorra. Será mejor darle algo para sus pies, pensó. Y entonces hizo que el hombre se sentara, y lo ayudó a ponerse las botas. Eso es, amigo. Ahora muévete, para que te calientes. Después arreglaremos otros asuntos. ¿Puedes caminar? El hombre se levantó, y miró gentilmente a Simón, pero no podía decir ni una palabra. ¿Por qué no hablas? Dijo Simón. Hace demasiado frío para quedarse aquí. Tenemos que irnos a casa. Ten, toma mi bastón, y si te sientes débil, apóyate en él. Ahora, adelante. El hombre empezó a caminar y se movió con facilidad, sin retrasarse. En tanto avanzaban, Simón le preguntó. ¿Y de dónde eres? No soy de esta región. Así lo pensé. Conozco a la gente de por aquí, pero... ¿Cómo fue que llegaste hasta el santuario? No puedo decirlo. ¿Te maltrataron? Nadie me maltrató. Dios me castigó. Desde luego que Dios manda en todo, pero, de todos modos, tendrás que encontrar comida y un lugar donde guarecerte. ¿A dónde quieres ir? Me da a lo mismo. Simón estaba asombrado. El hombre no hablaba como los pillos, sino dulcemente, y sin embargo, no dio ninguna información acerca de sí mismo. Simón pensó. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Y le dijo al extranjero. Bueno, entonces ven a mi casa y por lo menos te calentarás un poco. Simón caminó así, hacia su casa, y el extraño se mantuvo junto a él, caminando a su lado. El viento arreció, y Simón sintió frío debajo de su camisa. Para entonces ya había pasado su borrachera, y estaba empezando a sentirla helada. Siguió caminando, jadeando y apretando el abrigo de su mujer a su cuerpo, y pensó para sí. Eso es. Háblame de pieles de cordero. Salí para buscar pieles de cordero, y regreso a casa, sin ni siquiera un abrigo en mi espalda. Y lo que es peor, traigo un tipo desnudo. No le va a gustar nada a Matrena. Y cuando pensó en su mujer, se sintió triste. Pero cuando miraba al forastero, y recordaba cómo éste lo había visto allá en el santuario, su corazón estaba contento. Tres. Ese día la esposa de Simón tenía todo listo desde muy temprano. Había cortado leña, traído agua, dado de comer a los niños. Había comido su propia comida, y habíase luego puesto a pensar. Se preguntaba cuándo debería cocer más pan, si en ese momento o al día siguiente. Quedaba todavía un pedazo grande. Si Simón comió algo en el pueblo, pensó, y no cena mucho, quedará pan para otro día. Pensó una y otra vez, el pedazo de pan, y pensó. Ya no haré más el día de hoy. ¿Tenemos harina sólo para un pedazo más? Nos las arreglaremos para que dure hasta el viernes. De este modo, Matrena partó el pan, y se sentó a la mesa para remendar la camisa de su esposo. Mientras trabajaba, pensaba cómo estaría su esposo comprando las pieles para el abrigo de invierno. Con tal de que el comerciante no lo engañe, el bonachón de mi esposo es demasiado simple. Él no le haría trampa a nadie, pero a él cualquier niño lo engaña. Ocho rublos es mucho dinero. A ese precio, debería conseguir un buen abrigo. No uno de piel curtida, sino un buen abrigo de invierno. ¡Qué duro resultó el invierno pasado sin un abrigo caliente! No podía ni bajar al río, ni ir a ningún lado. Cuando él salía, se ponía todo lo que teníamos. Pero ya no quedaba nada para mí. No se fue hoy muy temprano, pero... Ya es hora de que estuviera de regreso. Espero que no se haya ido de juerga. Apenas había Matrena pensado esto, que se dieron pasos en el umbral de la casa, y alguien entró. Matrena dejó su aguja en lo que estaba haciendo, y salió al pasillo. Allí vio a dos hombres. A Simón, y con él a un hombre sin gorro, y con unas botas de fietro puestas. Matrena se dio cuenta de inmediato de que su esposo olía a alcohol. Eso es, pensó. Estuvo bebiendo. Y cuando vio que no llevaba puesto ningún abrigo, que sólo tenía su saco, que no traía consigo ningún paquete, que estaba parado allí en silencio, y que parecía avergonzarse, el corazón se le oprimió. Se bebió el dinero, pensó, y se fue de parranda, con uno bueno, para nada, que ahora trae a la casa. Matrena los dejó pasar. Lo siguió, y vio que el forastero era un joven delgado, y que había puesto el abrigo de su esposo. No se veía ninguna camisa debajo del abrigo, y no tenía gorro. Una vez que entró, se quedó de pie sin moverse, y sin levantar la mirada, y Matrena pensó, debe ser un mal hombre. Tiene miedo. Matrena frunció el cejo, y se paró junto a la estufa, esperando ver qué harían. Simón se quitó su gorro, y se sentó en el banco, como si todo estuviera perfectamente en orden. Vamos, Matrena, si la cena ya está lista, sírvenosla. Matrena murmuró algo para sus adentros, y no se movió, sino que se quedó donde estaba, junto a la estufa. Vio primero a uno, y luego al otro, y solo movió la cabeza. Simón se percató de que su esposa estaba anonadada. Pero trató de hacer caso omiso de ello. Haciendo como que no se daba cuenta de nada, tomó al forastero del brazo. Siéntate, amigo, le dijo. Vamos a cenar algo. El forastero se sentó en el banco. ¿No has cocinado nada para nosotros? Preguntó Simón. La furia de Matrena estalló. He cocinado, pero no para ti. Me da la impresión de que te bebiste el seso. Te fuiste a comprar un abrigo de piel de borrego, y regresas sin siquiera el abrigo que llevabas puesto. Y de paso traes a la casa a un vagabundo desnudo. No tengo cena para borrachos como tú. Ya basta, Matrena. Mantén la lengua tranquila. Harías mejor preguntar qué clase de hombre... ¿Me vas a decir qué hiciste con el dinero? Simón hurgó en el bolsillo de su saco. Sacó el billete de tres rublos y lo desobló. Aquí está el dinero. Trifonov no pagó, pero promete hacerlo pronto. Matrena se enojó aún más. No había traído ninguna piel de borrego, pero en cambio sí le había dado su único abrigo a un sujeto desnudo, e inclusive lo había traído a su casa. De mala gana recogió el billete que estaba sobre la mesa para ponerlo a salvo y dijo No tengo cena para ustedes. No podemos estar alimentando todos los borrachos desnudos del mundo. Ya estuvo bien, Matrena. Controla la lengua. Primero oye lo que este hombre tiene que decir. Mucha sabiduría. No escucharé de los labios de un borracho. Tenía razón en no querer casarme contigo. Un borracho. La mantelería y la ropa que mi madre me dio, te la bebiste. Y ahora acabas de ir a comprar un abrigo y también te lo bebes. Simón trató de explicarle a su esposa que sólo se había gastado veinte copéicas. Intentó decirle cómo había encontrado al sujeto. Pero Matrena no estaba dispuesta a dejarle decir una sola palabra. Hablaba como un papagayo y traía a colación cosas que habían sucedido hacía doce años. Matrena habló y habló y por último se abalanzó sobre Simón y lo agarró por la manga. ¡Dame mi saco! Es el único que tengo y ahora, claro, sientes que necesitas quitarmelo y ponértelo tú. ¡Dámelo, perro sarnoso! ¡Y que te lleve el diablo! Simón se quitó el saco y empezó a voltear al derecho una de las mangas. Matrena le arrebató el saco y rasgó una costura. Rápidamente lo tomó, se lo aventó a la cabeza y se fue hacia la puerta. Su primera intención había sido la de salirse, pero se detuvo indecisa. Quería dar rienda suelta a su coraje, pero también quería enterarse de qué clase de hombre era el forastero. Cuatro. Matrena se detuvo y dijo, si fuera un buen hombre no estaría desnudo. Digo, no tiene puesta ni la camisa. Si fuera correcto, podré decir de dónde viene. Eso es precisamente lo que estoy tratando de decirte. Dijo Simón. Cuando llegaba al santuario lo vi allí completamente desnudo y congelándose. No es precisamente el lugar para sentarse desnudo. Dios me envió a él porque de lo contrario él habría perecido. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Lo recogí, lo cubrí y lo traje conmigo. No te enojes, Matrena. No es un pecado. Recuerda, todos tenemos que morir algún día. Palabras airadas querían brotar de los labios de Matrena, pero ella miró al forastero y permaneció en silencio. Este se sentó al borde del banco, inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas, la cabeza pegada al pecho, los ojos cerrados y el entrecejo fruncido, como si algo le doliera. Matrena guardaba silencio y entonces Simón dijo, Matrena, ¿no sientes amor por Dios? Matrena oyó esas palabras y al ver al forastero, de pronto su corazón se suavizó por él. Avanzó desde la puerta y yendo hacia la estufa sacó la cena. Puso una taza en la mesa y vertió un poco de cuax. Luego, trajo el último pedazo de pan y puso un cuchillo y cucharas. Come si quieres, dijo él. Simón llevó al forastero hasta la mesa. Ocupa tu lugar, muchacho, dijo. Simón cortó el pan, lo echó en la sopa y empezaron a comer. Matrena se sentó en la esquina, la cabeza apoyada sobre las manos y se puso a ver al forastero. Y Matrena se llenó de piedad por el forastero y empezó a sentir afecto por él. Y de inmediato, la cara del forastero se iluminó. Sus tejas ya no estaban arrugadas. Levantó los ojos y se sonrió con Matrena. Cuando terminaron de cenar, la mujer levantó la mesa y empezó a interrogar al forastero. ¿De dónde eres? Le preguntó. No soy de estas regiones. ¿Pero cómo fue que llegaste a la carretera? No puedo decirlo. ¿Le robaste algo a alguien? Dios me castigó. ¿Y estabas allí desnudo? Sí, desnudo y congelándome. Simón me vio y se apiadó de mí. Se quitó su abrigo, me lo puso y me trajo aquí. Y tú me diste de comer, me diste de beber, y te apiadaste de mí. Dios te lo pague. Matrena se levantó. Tomó de la ventana la camisa vieja de Simón que había estado remendando y se la dio al forastero. Sacó también unos pantalones para él. Eso es, dijo. Veo que no tienes camisa. Ponte esto y descansa en donde quieras, en el desván o cerca de la estufa. El forastero se quitó el abrigo, se puso la camisa y se dejó caer en el desván. Matrena apagó la vela, tomó el abrigo y se arrimó a su esposo junto a la estufa. Matrena recogió el saco y se recostó, pero no pudo dormir. No podía dejar de pensar en el forastero. Cuando se acordaba de que él se había comido su último pedazo de pan y que no había nada para el día siguiente y de la camisa y los pantalones que había regalado, se sentía ofendida. Pero cuando recordaba cómo le había sonreído, su corazón estaba contento. Mucho rato estuvo Matrena despierta y se dio cuenta de que Simón también estaba despierto. Él jaló sobre sí el abrigo. Simón. ¿Sí? Te di el último pedazo de pan y no puse a cocer más. No sé qué haremos mañana. Tal vez pueda pedirle un poco a Marta, la vecina. Si vivimos para entonces, hallaremos algo para comer. La mujer siguió todavía despierta y entonces dijo, Me parece un buen hombre, pero... ¿Por qué no nos dice quién es? Supongo que tendrá sus razones. ¿Simón? Sí. Nosotros damos, pero... ¿Por qué nadie nos da a nosotros nada? Simón no sabía qué pensar, porque sólo dijo, Dejemos ya de hablar. Se volteó y se quedó dormido. 5. Simón se despertó al amanecer. Los niños dormían todavía. Su esposa se había ido a la casa de la vecina a pedir un poco de pan. El forastero estaba sentado en el banco, vestido con la camisa y el pantalón viejos y viendo hacia arriba. Su rostro brillaba más de lo que lo había hecho el día anterior. Simón le dijo, Bueno, amigo, el estómago quiere pan y el cuerpo descubierto ropa. Se tiene que trabajar para vivir. ¿Qué trabajo sabes hacer? No conozco ninguno. Esto sorprendió Simón, pero dijo, Quienes quieren aprender pueden aprender cualquier cosa. Los hombres trabajan y yo también trabajaré. ¿Cómo te llamas? Miguel. Bien, Miguel, si no deseas hablar acerca de ti, ese es tu asunto, pero tendrás que ganarte tú mismo tu vida. Si trabajas, como te digo, yo te daré comida y techo. Dios te lo pague. Yo aprenderé. Muéstrame qué hay que hacer. Simón tomó unos hilos, los enrolló en la mano y empezó a doblarlos. Es bastante fácil. ¿Ves? Miguel lo vio. Puso hilos en su propia mano del mismo modo. Asimiló el truco y dobló debidamente los hilos. Luego Simón le enseñó cómo encerar el material. Miguel también aprendió a hacer eso. Después Simón le mostró cómo coser y esto también Miguel lo aprendió a hacer de inmediato. Él comprendía inmediatamente todo lo que Simón le enseñaba y tres días después él trabajaba como si hubiera reparado botas toda su vida. Trabajaba sin cesar y comía poco. Cuando el trabajo estaba terminado descansaba en silencio viendo hacia arriba. Muera las veces salía a la calle. Hablaba sólo cuando era necesario y no bromeaba ni se reía. Nunca lo vieron sonreír salvo aquella primera tarde cuando Matrena les había dado de cenar. Seis Día a día y semana tras semana pasó un año. Miguel vivía y trabajaba con Simón. Su fama se extendió al grado de que la gente llegó a decir que nadie cosía botas tan bien y con tanta firmeza como Miguel el ayudante de Simón. De todos los distritos aledaños la gente iba con Simón para arreglar sus zapatos y empezó a irle bien. Un día de invierno mientras Simón y Miguel sentados trabajaban una carroza ligera con tres caballos y con campanas subió hacia la cabaña. Se asomaron a la ventana. La carroza se detuvo en frente de su puerta y un ágil sirviente saltó y abrió la puerta. Un caballero con un abrigo de piel salió y se encaminó hacia la cabaña de Simón. Matrena se levantó de un brinco y abrió la puerta de par en par. El caballero inclinó la cabeza para entrar en la cabaña y cuando se volvió a enderezar casi tocaba el techo con la cabeza y daba la impresión de llenar por completo el cuarto. Simón se levantó y miró al caballero con asombro. Nunca había visto a nadie como él. Simón mismo era flaco Miguel era delgado y matrena tan seca como un hueso pero este caballo era como alguien de otro mundo chapeado de cabellos rizados con un cuello corto y como si estuviera hecho de acero. El caballero resopló se quitó su abrigo se sentó en el banco y dijo ¿Quién de los dos se es el maestro? Yo soy su excelencia dijo Simón avanzando. Entonces el caballero le gritó a su muchacho oye lezca trae el cuero el sirviente entró corriendo con un paquete a las manos el caballero tomó el paquete y lo puso sobre la mesa Desátalo le dijo el muchacho lo desató el caballero señaló con el dedo el cuero Mira maestro le dijo ¿Ves este cuero? Sí su excelencia pero ¿Sabes qué clase de cuero es? Simón palpó el cuero y dijo Es un buen cuero ¿Que si es bueno? ¿Pero qué te pasa tonto? Nunca has visto uno tan bueno en toda tu vida Es alemán y cuesta veinte rublos Simón estaba asustado y dijo ¿Por qué habría yo de haber visto cuero así antes? Eso es lo que digo yo Bueno ¿Lo puedes transformar en botas para mí? Sí su excelencia Puedo Entonces el caballero le gritó Tú puedes ¿Verdad? Bien Recuerda que ¿Para quién las vas a hacer? ¿Y qué clase de cuero es? Tienes que hacer unas botas que duren todo un año sin que se descosan ni que pierdan su forma Si puedes hacerlo toma el cuero y córtalo pero si no puedes dilo Te advierto si las botas se descosen o pierden su forma en menos de un año te meto a la cárcel Si no revientan te pagaré diez rublos por tu trabajo Simón estaba asustado y no sabía qué hacer ni qué decir Le echó un vistazo a Miguel y con un ligero codazo en el hombro murmuró ¿Lo tomó? Miguel asintió con la degeza como para decir Sí Tómalas Simón hizo lo que Miguel le aconsejaba y se comprometió a hacer unas botas que durante un año por lo menos no perdieron su forma ni se descosieran El caballero llamó a su sirviente y le ordenó que le quitara la bota de la pierna izquierda la cual estiró Toma mis medidas dijo Simón tomó un pedazo de tela para medir que era de diecisiete pulgadas de largo La restiró Se puso de rodillas Se secó las manos con su delantal para no asociar el calcetín del caballero y empezó a medir Midió la planta el empeine y empezó a medir el tobillo pero la tela que le servía para medir era demasiado chica El tobillo era tan ancho como una viga Cuida que no quede demasiado apretado en la pierna Simón tomó más tela para medir El caballero retorcía los dedos bajo el calcetín mirando en derredor y como si ni se hubiera percatado de que Miguel estaba allí ¿A quién tienes aquí? Preguntó Es mi ayudante Él coserá las botas ¡Cuidado! Le dijo el caballero a Miguel Recuerda que me las tienes que hacer durar un año Simón también miró a Miguel y vio que Miguel no estaba viendo al caballero sino que tenía la mirada fija en el rincón que estaba detrás del caballero como si hubiera alguien allí Miguel miraba y miraba y de pronto se sonrió y su rostro se iluminó ¿Por qué haces esas muecas tonto? exclamó el caballero con voz de trueno Mejor ocúpate de que las botas estén a tiempo Estarán listas a tiempo dijo Miguel Que así sea dijo el caballero quien entonces se puso de nuevo la bota y su abrigo el cual se ciñó y se dirigió a la puerta pero como se olvidó agacharse se golpeó la cabeza con el marco de la puerta maldijo y se sobó la cabeza acto seguido se sentó en la carroza y se fue Cuando se había ido Simón exclamó Ese es un hombre como para ti no lo podrías matar ni con un mazo por poco rompe el dintel pero casi ni se lastimó y Matrena dijo Viviendo como él vive como podría no ser fuerte ni la muerte misma puede tocar una roca así Siete Simón le dijo entonces a Miguel Bueno aceptamos el trabajo pero ahora ocupémonos de no tener ningún problema por culpa de él El cuero es caro y el caballero de temperamento fogoso no podemos cometer errores Vamos tus ojos son más fidedignos que los míos y tus manos más seguras así que mide y corta el cuero para las botas yo voy a terminar de coser Miguel hizo lo que se le dijo tomó el cuero lo extendió sobre la mesa lo dobló con dos tomó un cuchillo y empezó a cortar Matrena se acercó y lo vio cortar y estaba sorprendida de cómo lo hacía Matrena estaba acostumbrada a ver cómo se hacían botas y vio que Miguel no estaba cortando el cuero como para botas sino que lo estaba cortando en redondo ardían deseos de decir algo pero se dijo para sus adentros quizá no comprendo cómo se deben hacer las botas de este caballero supongo que Miguel sabe más acerca de esto no voy a meterme cuando Miguel hubo cortado el cuero tomó un hilo y empezó a coser no dos puntas como se cosen las botas sino una sola como si quisiera hacer pantunflas de nuevo Matrena se quedó sorprendida pero una vez más no interfirió Miguel cosió sin parar hasta mediodía cuando Simón se levantó para cenar miró a su alrededor y vio que Miguel había hecho unas pantuflas con el cuero del caballero ¡ay! gimió Simón y pensó ¿cómo es que Miguel que ha estado conmigo todo un año y nunca antes había cometido un error haya hecho ahora una cosa tan horrible el caballero ordenó botas altas cubiertas sólidas y Miguel hizo unas pantuflas suaves y echó a perder el cuero ¿qué le voy a decir al caballero? nunca podré reemplazar un cuero así y le dijo a Miguel ¿qué has hecho amigo? me has arruinado sabías que el caballero ordenó botas altas pero mira lo que hiciste apenas acababa de reprocharle Miguel su acción cuando sonó la campana que colgaba de la puerta alguien estaba tocando se asomaron a la ventana había llegado un hombre a caballo al que estaba atando abrió la puerta y entró el sirviente que había llegado con el caballero buen día dijo buen día respondió Simón ¿en qué te puede ayudar? mi ama me envía por las botas ¿qué tienen las botas? bueno mi amo ya no las necesita está muerto ¿cómo es posible? no vivió mucho tiempo después de que salimos de tu casa pero murió en la carroza cuando llegamos a la casa los sirvientes vinieron a ayudarle a salir y entonces rodó como un saco ya estaba muerto y tan tieso que a duras penas se le pudo sacar de la carroza mi ama me envió y me dijo dile al zapatero que el caballero que le ordenó hacer botas y que dejó el cuero ya no necesita las botas pero que debe rápidamente hacer unas pantuflas suaves para el cadáver espérate hasta que las tenga listas y me las traes es por eso que he venido Miguel recogió los restos del cuero los enrolló tomó las pantuflas que había hecho hizo un paquete con todo y se lo pasó al sirviente quien lo tomó y dijo bien maestros adiós y que tengan buen día 8 pasó otro año y luego otro y Miguel estaba ahora viviendo su sexto año con Simón él siguió viviendo como antes no iba a ninguna parte solo hablaba lo necesario y se había sonrido únicamente dos veces durante todos esos años una vez cuando Matrena le dio comida y la segunda vez cuando el caballero había estado en su cabaña Simón estaba más que satisfecho con su ayudante ahora ya nunca le preguntaba de dónde venía y lo único que temía era que Miguel se fuera un día estaban todos en casa Matrena estaba poniendo unos platos de peltre en el horno los niños corrían y veían hacia afuera por la ventana Simón cosía junto a una ventana y Miguel estaba poniendo unos tacones junto a la otra uno de los niños corrió hacia el banco de Miguel se apoyó en sus hombros y vio hacia afuera mira tío Miguel allá hay una señora con unas niñas parecen venir hacia acá y una de las niñas escoja no bien hubo el niño dicho eso que Miguel dejó de trabajar se volvió hacia la ventana y miró hacia la calle Simón estaba sorprendido Miguel no solía ver hacia la calle pero en esta ocasión estaba pegado a la ventana viendo algo con fijeza Simón también vio hacia afuera y vio a una mujer bien vestida que efectivamente se dirigía a su casa llevando de la mano a dos pequeñas niñas con abrigos de piel y medias de lana difícilmente se podía distinguir a una niña de otra salvo que era lisiada de la pierna izquierda y cojeaba la mujer pasó la puerta de afuera y entró en el pasillo buscando la entrada encontró la cerradura a la que hizo girar y abrió la puerta dejó entrar primero a las dos niñas y luego la siguió dentro de la cabaña buenos días buena gente pase por favor dijo Simón ¿en qué puedo ayudarles? la mujer se sentó junto a la mesa las dos niñas se acurrucaron junto a sus rodillas temerosas de la gente de la cabaña quiero unos zapatos de cuero hechos a la medida para estas dos niñas para la primavera podemos hacer eso nunca hemos hecho zapatos tan chiquitos pero podemos hacerlos mocasines o botines mi muchacho Miguel es un maestro en este trabajo Simón miró de reojo a Miguel y vio que había dejado de trabajar y que estaba sentado con los ojos fijos en las niñas Simón estaba sorprendido era cierto que las niñas eran bonitas de ojos negros chapeaditas y que llevaban mascadas finas y abrigos de piel pero aun así Simón no podía comprender por qué Miguel las estaba observando de ese modo como si las conociera desde mucho antes estaba asombrado pero siguió hablando con la mujer y arreglándose acerca del precio una vez acordado a este preparó la medida la mujer levantó a la niña coja sobre sus rodillas y dijo toma dos medidas para esta niña haces un zapato para el pie defectuoso y otro para el bueno ambas miden lo mismo del pie son gemelas Simón tomó las medidas y hablando de la niña coja dijo ¿qué fue lo que le pasó? una niñita tan bonita ¿nació así? no su madre le destrozó la pierna matrena se les acercó se preguntaba quién sería esa mujer y de quién serían esas niñas por lo que preguntó entonces ¿no es usted su madre? no buena mujer no soy ni su madre ni pariente de ellas no son completamente extrañas pero las adopté ¿no son sus hijas y aún así las quiere tanto? ¿cómo podría evitar quererlas? las alimenté personalmente yo tuve un niño propio pero Dios se lo llevó no lo quería tanto como quiero ahora a estas dos niñas entonces ¿de quién son esas niñas? nueve la mujer habiendo empezado a hablar les contó toda la historia hace alrededor de seis años murieron sus padres ambos durante la misma semana su padre fue enterrado un martes y su madre murió el viernes estas huérfanas nacieron tres días después de la muerte de su padre y su madre no vivió ni un día más mi esposo y yo éramos entonces campesinos en el pueblo éramos sus vecinos su patio colindaba con el nuestro el padre de estas niñas era un hombre solitario un leñador del bosque cortando árboles un día uno de ellos le cayó encima cayó justo sobre su cuerpo y le estallaron las entrañas apenas tuvieron tiempo de llevarlo a su casa antes de que su alma fuera Dios y esa misma semana su esposa dio a luz a dos mellizas estas pequeñas niñas ella era pobre y estaba sola no tenía nadie joven o viejo con ella con ella sola la esparió y sola encontró su muerte a la mañana siguiente fui a verla pero cuando entré en la cabaña la pobre ya estaba rígida y fría al morir había rodado hacia esta niña y le tenía aplastado su pierna la gente del pueblo vino a la cabaña lavaron el cuerpo lo dejaron fuera le hicieron una caja y la enterraron eran gentes buenas las niñas se quedaron solas que se iba a hacer con ellas yo era ya la única mujer que por aquel entonces tenía un hijo estaba cuidando mi primer recién nacido de ocho semanas entonces las tomé por algún tiempo los campesinos venían todos y pensaban y pensaban qué hacer con ellas hasta que por fin me dijeron por ahora María harías bien en guardar a las niñas y después decidiremos qué hacer con ellas así que al principio alimenté a la sana pero no a la lisiada no pensé que viviría pero entonces pensé para mí ¿por qué tiene que sufrir la pobrecita inocente? me inspiró piedad y comencé a alimentarla así que alimentaba a mi propio hijo y a estas dos a los tres con mi propio pecho yo era joven y fuerte y comía bien y Dios me dio tanta leche que a veces se desparramaba a veces alimentaba a dos al mismo tiempo mientras el tercero esperaba cuando una ya estaba satisfecha alimentaba al tercero y Dios lo ordenó de tal modo que estas crecieran en tanto que mi propio hijo fue enterrado antes de que tuviera dos años y ya no tuve niños aunque prosperamos ahora mi esposo trabaja para el comerciante de trigo en el molino el salario es bueno y nos va bien pero ya no tengo hijos propios ¿y qué sola estaría sin estas pequeñas? ¿cómo podría no amarlas? ellas son la alegría de mi vida la mujer apretó a la pequeña lisiada contra su cuerpo con una mano mientras que con la otra se secaba las lágrimas que rodaban por sus mejillas Matrena suspiró y dijo es cierto el proverbio que dice se puede vivir sin padre o sin madre pero no se puede vivir sin Dios siguieron hablando cuando de pronto toda la cabaña quedó iluminada como por la luz del estío desde la esquina donde Miguel estaba sentado todos voltearon la mirada hacia él y lo vieron sentado con sus manos puestas sobre las rodillas viendo hacia arriba y sonriendo 10 la mujer se fue con las niñas miguel se levantó del banco dejó su trabajo y tomó su delantal luego inclinándose ante Simón y su esposa dijo adiós amos Dios me ha perdonado les ruego a ustedes también que me perdonen por cualquier cosa que haya hecho mal y entonces vieron que una luz emanaba de Miguel y Simón se levantó se inclinó ante Miguel y dijo veo Miguel que tú no eres un hombre común y no puedo ni retenerte ni interrogarte solo dime esto como es que cuando te encontré y te traje a la casa eras tan sombrío y cuando mi esposa te dio comida te sonreíste con ella y te viste iluminado luego cuando el caballero a aquel vino a ordenar las botas de nuevo sonreíste y te viste más iluminado aún y ahora que esta mujer trajo a las niñas sonreíste por tercera vez y te volviste tan luminoso como el día dime Miguel por qué brilla tanto tu rostro y por qué sonreíste esas tres veces y Miguel respondió la luz emana de mí porque fui castigado pero ahora Dios me ha perdonado y sonreí tres veces porque Dios me envió a aprender tres verdades y las he aprendido una la aprendí cuando tu esposa sintió piedad de mí y es por eso que sonreí la primera vez la segunda la aprendí cuando el rico ordenó las botas y entonces sonreí de nuevo y ahora cuando vi a las niñas aprendí la tercera y última verdad y sonreí por tercera vez y Simón dijo dime Miguel por qué te castigó Dios y cuáles son esas verdades para que yo también pueda conocerlas y Miguel respondió Dios me castigó por haberle desobedecido yo era un ángel del cielo y desobedecía a Dios Dios me envió a capturar el alma de una mujer volé a la tierra y vi a una mujer enferma que yacía sola y que acababa de dar a luz a dos niñas gemelas estas se movían débilmente al lado de su madre pero ella no podía ni siquiera acercárselas al pecho cuando ella me vio comprendió que Dios me había enviado por su alma y entonces lloró y dijo ángel de Dios a mi esposo lo acaban de enterrar muerto por un árbol que le cayó encima no tengo ni hermanas ni tías ni madre no tengo a nadie que cuide de mis orfanitas no te lleves mi alma déjame alimentar a mis nenas y ponerlas sobre sus pies antes de que yo muera los niños no pueden vivir sin padre o sin madre y yo la escuché puse a una niña en su pecho y a la otra en sus brazos y regresé al Señor en el cielo volví hacia el Señor y dije no pude traer el alma de la madre a su esposo lo mató un árbol la mujer tuvo mellizas y rogaba porque no tomara su alma decía déjame alimentar a mis nenitas y ponerla sobre sus pies los niños no pueden vivir sin padre o sin madre no traje su alma y Dios dijo ve y trae el alma de la madre y aprende tres verdades aprende que mora en el hombre que no le fue dado al hombre y de lo que vive el hombre cuando hayas aprendido estas cosas regresarás al cielo así que una vez más volví a la tierra y tomé el alma de la madre las niñas se cayeron de su pecho su cuerpo rodó sobre la cama y aplastó a una nenita doblando su pierna me elevé sobre el pueblo con el deseo de llevar su alma hasta Dios pero un viento me sacudió y mis alas se separaron de mí y yo caí su alma se levantó sola hacia Dios mientras yo caía a la tierra por la carretera 11 y Simón y Matrena comprendieron quién era el que había vivido con ellos y a quién habían vestido y alimentado y oraron con temor y con alegría y el ángel dijo estaba solo en el campo desnudo nunca había sentido las necesidades humanas el frío y el hambre hasta que me hice hombre estaba hambriento congelándome y no sabía qué hacer vi cerca del campo en el que estaba un santuario para Dios y fui hacia él con la esperanza de encontrar un refugio pero el santuario estaba cerrado y no pude entrar entonces me senté detrás del santuario para por lo menos protegerme del viento llegó la tarde y yo tenía hambre y mucho frío y todo me dolía de pronto oí que un hombre venía por la carretera llevaba un par de botas y hablaba consigo mismo por la primera vez desde que me había hecho humano vi el rostro mortal de un hombre y su cara me pareció terrible y traté de no verla y oí como el hombre hablaba consigo mismo de cómo proteger su cuerpo del frío en el invierno y cómo alimentar a su esposa y a sus hijos y pensé me estoy muriendo de frío y hambre y aquí un hombre que sólo piensa en cómo taparse a sí mismo y a su esposa y en cómo obtener pan para ellos él no me puede ayudar cuando el hombre me vio frunció el cejo se hizo todavía más terrible y me dejó atrás por el otro lado de la carretera sentí desesperación pero de pronto lo oí regresar levanté la mirada y ya no reconocí al mismo hombre antes había visto la muerte en su cara pero ahora estaba vivo y reconocí en él la presencia de Dios él vino hasta mí me cubrió me llevó con él y me trajo a su casa entré en la casa una mujer vino hacia nosotros y comenzó a hablar la mujer era todavía más terrible de lo que había sido el hombre el espíritu de la muerte brotaba de su boca no podía respirar debido al hedor de muerte que la rodeaba ella quería que me echaran al frío y yo sabía que si lo hacían moriría de pronto su esposo le habló de Dios y la mujer de inmediato cambió y cuando me trajo comida y me miró yo la observé y vi que la muerte ya no moraba en ella se había transformado en algo vivo y en ella también vi a Dios recordé entonces la primera lección que Dios me había fijado aprende lo que mora en el hombre y comprendí que en el hombre mora el amor y me sentí contento de que Dios ya hubiera empezado a mostrarme lo que Él me había prometido y entonces sonreí por primera vez pero todavía no sabía todo lo que tenía que saber todavía no sabía que no le fue dado al hombre ni tampoco de lo que vive el hombre viví con ustedes y pasó un año un hombre vino a ordenar unas botas que habría de llevar durante un año sin que perdieran su forma o se descosieran lo miré y de pronto detrás de su hombro vi a mi camarada el ángel de la muerte sólo yo vi a ese ángel pero lo conozco y sabía que antes de que el sol se pusiera se habría llevado el alma del hombre rico y pensé para mis adentros este hombre está haciendo preparaciones para un año y no sabe que morirá antes del anochecer y entonces recordé la segunda verdad de Dios aprende que no le fue dado al hombre yo ya sabía lo que mora en el hombre y ahora había aprendido lo que no le fue dado no le fue dado al hombre conocer sus propias necesidades y sonreí por segunda vez y estaba contento por haber visto a mi compañero ángel contento también de que Dios me hubiera revelado su segunda verdad pero todavía no conocía todo no sabía de qué vive el hombre y seguía habitando aquí esperando que Dios me revelara la tercera lección al sexto año vinieron las niñas gemelas y la mujer y reconocí a las niñas y escuché cómo habían sido salvadas habiendo escuchado el relato pensé su madre me imploró en nombre de sus hijas y yo le creí cuando dijo que los niños no pueden vivir sin padre o sin madre pero una extraña las alimentó y las crió y cuando la mujer mostró su amor por las niñas que no eran suyas y lloró por ellas vi en ella al Dios viviente y comprendí de qué vive el hombre y supe también que Dios me había revelado la última lección y había perdonado mi pecado y entonces sonreí por la tercera vez 12 y el cuerpo del ángel estaba descubierto y lo vestía en la luz de modo tal que ningún ojo habría podido verlo y su voz se hizo más grave como si viniera no de él sino de arriba del cielo y el ángel dijo he aprendido que los hombres viven no porque ellos se cuiden sino por amor no le fue dado a la madre conocer lo que sus hijas necesitaban para la vida ni le fue dado al rico conocer lo que él mismo necesitaba ni le ha sido dado a ningún hombre saber cuando cae la noche si todavía necesitará el día siguiente botas para su cuerpo o pantuflas para su cadáver yo me mantuve vivo mientras fui hombre no porque me cuidara a mí mismo sino porque el amor estuvo presente en un caminante y porque él y su esposa se apiadaron de mí y me amaron las huérfanas se mantuvieron vivas no porque su madre las cuidara sino porque había amor en el corazón de una mujer una extraña que se apiadó de ellas y las amó y todos los hombres viven no porque piensen que gastan en su bienestar sino porque el amor existe en el hombre yo sabía desde antes que Dios le dio la vida a los hombres y que desea que ellos vivan y ahora comprendí más que eso comprendí que Dios no quiere que los hombres vivan separados y que es por eso que no le revela lo que cada uno necesita sino quiere que vivan unidos y por ello le revela a cada uno de ellos lo que necesitan todos he comprendido ahora que aunque les parezca a los hombres que viven porque se cuidan a sí mismos en verdad es sólo el amor por lo que ellos viven quien tiene amor está en Dios y Dios está en él porque Dios es amor y el ángel elevó su alabanza a Dios tal que la cabaña se sacudió con su voz el techo se abrió y una columna de fuego se elevó de la tierra al cielo Simón su esposa y sus hijos cayeron al suelo aparecieron alas en la espalda del ángel y éste se elevó hacia el cielo y cuando Simón volvió en sí la cabaña estaba como antes y no había nadie en ella salvo su propia familia